Música 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 ¡Gracias! 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 Ahí está. ¡Sale! El siguiente número es una de esas peticiones de los amigos que andan diciendo Salucita de la Buena. Hay que childer, compadre. ¡Sale! Dice de Mita a los Feles y dice... ¡Así! ¡Dice de Mita a los Feles y dice... ¡Ahora fue la voz de los amigos que han llamado a Ber号 Fine, majority來 turicos! ¡Ahorita va atrás su novio, un porqué, ya no la quería y que con otra iba a casarse... No más porque la escondía Ollaron dos cuerpos sueltos al fondo de una bestela Uno era de milionera, el prometido de estela El otro de la obra de alzada La maestra de la escuela La última vez que se mía, que ya no más voy a amar Cariño de la mamía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que la cuestión es de las Tú no puedes hacer esto que pensará mi familia No puedes abandonarme después de mi vida Moridas que no me quieres Cómate si me querías Solo vine a despedirme y mi vida le contestó Tengo mi novia pedida por ti, mi amor, se acabó Que te ha acercado la experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que es la barba Que son cualquiera y cerquita Que la amosada en su abrigo Sabó una escuadra y gordita Y con ella de dos estilos Luego se mató la vida Salve pues compadre Y nada más que doy un corridazo para todos ustedes Como no para toda la raza Que se le estáis abriendo sobre temas Oh, claro que sí estamos para acompañarnos de mi raza Hola pues avanzamos Mira, estamos llegando por allá Saludosito de la buena Recuerden que tenemos un poquito Amigos de Legados de la banda Estamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!